Estoy orgullosa de mis raíces, porque sin raíces un pueblo es como un árbol que no crece. Por eso trabajamos para que nuestras costumbres no sean cosa del pasado, sino que convivan con el presente. La tradición renace con la alegría de los niños y nuestras panchitas rejuvenecen con gracia adolescente. Aunque somos distintos, cuidamos las mismas raíces para que florezca nuestra propia cultura. FMLN. Cambios de verdad.